Uno, uno, dos, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Uno, dos, tres, ocho, nueve. Uno, dos, tres, ocho. Uno, dos, tres, ocho.